¿Qué onda plebes? Lamentablemente hoy se dio a conocer la noticia de que el influencer y comediante Adrián Estrada ha fallecido. Sabemos que hace 5 años él subió un video donde él mismo nos contó que sufrió de una gran depresión por un incidente que tuvo con su bebida. Hasta dejó de subir videos por un buen tiempo por esta razón. Lo he probado. Agarré mis resultados y es cuando me di cuenta que alguien le había ponido algo a mi bebida esa misma noche. Cuando pasó todo esto y otras cosas personales, yo me estaba recuperando mentalmente. Caí en la depresión más grande del mundo. Había días que yo no quería estar en este mundo. Yo ya estaba planeando cómo me iba a quitar la vida. Y yo solo le reclamaba a Dios. ¿Por qué dejaste que me pasara esto? Si yo soy una buena persona. Hace pocos días Adrián subió su último video a redes sociales donde se le ve muy positivo dando consejos a sus fans. Y muchos se cuestionan por qué si estaba tan positivo, por qué decidió tomar esta decisión. Siempre es así que básicamente todos sus amigos, por una razón, cuando tú tienes un sueño, hasta tus propias familias, ¿qué pasa? No te quieren apoyar, que no tienes talento, que no eres alto, que tú qué vas a hacer con ese negocio. Y siempre va a haber estas personas que son negativas en tu vida, que no quieren apoyarte, porque no quieren verte crecer. Pero la realidad es que todo en este pinche mono se puede, mi gente. Cualquier sueño que tú tengas, se puede. Hace unos momentos su novia estuvo publicando varias historias a su Instagram, donde se le ve muy triste por las cosas que escribió. Se ve que ella está muy dolida por esta pérdida. Ella dice que lo va a extrañar mucho y que no hay palabras para describir el dolor que está sintiendo y le da las gracias a los fans por las condolencias. Hasta en una historia le pide a Dios que se la lleve a ella en vez de a él. En los videos que estuvo compartiendo su novia se le ve muy feliz y le gustaba mucho bailar a Adrián. Según los medios, él mismo se quitó la vida y aún no se sabe cómo fue. Que en paz descanse Adrián Estrada. ¡Gracias!